Ahí está el resumen, ese es un resumen del flujo de armas que lo presentamos en 2009-2019, las adquiridas por Fuerzas Armadas, que ahí está el dato, las comercializadas a gobiernos de los estados, dependencias, personas físicas, personas morales que hacen un total de 468 mil armas, las ingresadas ilegalmente, que esa es una estimación, eso fue lo que nosotros establecimos, es una estimación de estas de 200 mil por año, y reportar robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas 12 mil 573, haciendo un total de 2 millones 12 mil 573 armas. Y las recuperadas, que es el dato que dio, un millón 679 mil 884 armas, estas recuperadas son las aseguradas por autoridades federales, estatales y municipales, donadas en campañas permanentes de canje de armas, son lo que tenemos de información. Estadísticamente el 70 por ciento de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos y el 30 por ciento tiene manufactura en España, Italia, Austria y otros países. Esta es información que también se las hemos establecido. De las que vienen de Estados Unidos provienen el 41 por ciento de Texas, el 19 por ciento de California, el 15 por ciento de Arizona y el 25 por ciento del resto de los estados de la Unión Americana. Como puntos identificados, como puntos de trasiego estaría San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros, son los puntos que tenemos identificados. En Estados Unidos existen 133 mil 753 licencias para venta de armas de fuego y la mayoría, como ya mencioné, en el estado de Texas, de ahí se deriva la gran cantidad de armas que tienen acceso a nuestro país. Bueno, hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos, vehículos de transporte de carga que vienen, pues hacen las modificaciones para poder meter las armas en lo que es la estructura de los vehículos, vehículos particulares, también en brechas en menor medida, pero sí hay un movimiento de armas, de municiones a través de los medios de comunicación que tenemos terrestres. En esta administración el señor presidente nos instruyó a cambiar el sentido de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad, anteriormente todos los puestos militares de seguridad hacíamos la revisión de sur a norte, en donde buscábamos el aseguramiento de drogas. El señor presidente nos instruyó a cambiarlo y tenemos algunos de los puestos militares de seguridad, principalmente en la frontera norte, que hacen las revisiones de norte a sur y ahí es donde hemos realizado la detección de camiones, de vehículos, de todo tipo, con armamento, municiones y con dinero.